La trata de personas es una violación a los derechos humanos, es un crimen terrorífico y bueno, estamos afrontando desde el punto de vista diplomático, viendo los protocolos para determinar las tratas, detectarlas, localizarlas, verlas y combatirlas, por sobre todas las cosas. Mi interés fundamental es hacer un intercambio de conocimiento en relación a temas jurídicos y demás para crear un protocolo de acción inmediata en casos de trata, que sí lo hay mucho en nuestras regiones. ¿Cuál es la situación de la trata aquí en la zona? Aquí en la zona es una situación delicada, es una situación bastante importante porque sí se dan casos de trata permanentemente. Nosotros tenemos denuncias, recepciones en consulados en ese sentido. ¿Están trabajando mancomunadamente con el país argentino? Exactamente, esa es la intención, digamos, ahondar en el tema de crear un sistema, un protocolo de actuación más importante, más efectiva y más rápida.